Me gusta como se ve, mi mente maquinea Que linda se ve, porque hago lo que sea Soy esclavo de tu cuerpo, me gusta como se menea Soy esclavo de tu cuerpo, me gusta como me coquetea Y dale pa' mi, dale sexy, me gusta como bailas y modelas así Y yo estoy pa' ti, si tu estas pa' mi, no te arrepentirás en decirme que así Una dosis pa' mi enfermedad que calma mi adicción Adicto a tu cuerpo, adicto a tu calor Con tu flow de asesina, algo media posesiva Me encanta, me fascina, la verdad que me motiva Cuando ella se aloca, se quita la ropa y se toca Mientras ella se toca, yo me arrebato y prendo la nota Con un poco de creepy pa' acelerar el proceso Mientras yo voy avanzando y comiéndome la beso Porque yo sé que de mí solamente quiere el sexo Pues a mí no me importa, yo me conformo con eso Soy esclavo de tu cuerpo, me gusta como se menea Soy esclavo de tu cuerpo, me gusta como me coquetea Y dale pa' mi, dale sexy, me gusta como bailas y modelas así Y yo estoy pa' ti, si tu estas pa' mi, no te arrepentirás en decirme que así Solo mami dime que así, soy adicto a tu piel Oh si, ponte pa' mi, yo estoy pa' ti baby Tu cuerpo es pa' mi y el mío pa' ti Me gusta que sea así, pues la verdad me pierdo en ti Oh si, mi calentura son por ti Porque tu cuerpo sobre el mío forman uno en sí baby Mi mente maquinea, que linda se ve Porte con lo que sea Soy esclavo de tu cuerpo, me gusta como se menea Soy esclavo de tu cuerpo, me gusta como me coquetea Y dale pa' mi, dale sexy, me gusta como bailas y modelas así Y yo estoy pa' ti, si tu estas pa' mi, no te arrepentirás en decirme que así Uh, uh, el VT2 mami, oh si Uh, uh, con mi retencia aquí, oh si Oye nena, soy esclavo de tu cuerpo Los de Combo Music Record Me gusta como se menea Arito Music Una vez más Los de Combo Music Record Haciendo buena música Con la bendición de Dios Con la bendición de tu cuerpo